El transportista de la zona edital, específicamente aquí en la San Vicente de Paúl, estamos hoy apoyando el paro por el alto costo del combustible, del gas, de la gasolina, del gasoil, convocado por Benatrano, la Federación Nacional de Transporte, y hacemos un llamado a las amas de casa y a toda la población en general que se unan a luchar por el alto costo de la vida de la canasta familiar que nos quede arropado, choferes unidos, amas serán vencidos, choferes unidos, amas serán vencidos, choferes unidos, amas serán vencidos, choferes unidos, amas serán vencidos. Aquí ya estamos cansados de estas cimpehuesas, de este gobierno, y este gobierno tiene que hablar con el pueblo, y el pueblo somos nosotros, y que es lo que está pasando con nosotros, ya nos tienen olvidados. Ya estamos cansados de estas cimpehuesas, que hable con nosotros, que hable con el pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!